Historias enamoradas Odio el rosa Odio que mi cuarto sea rosa Se lo dije 80 veces a mamá Y ella siempre me dice lo mismo Pero si es lindo el rosa Yo lo quiero azul, celeste o violeta Odio el rosa y odio mis rulos Si mamá tiene el pelo lacio ¿Por qué yo tengo estos rulos horribles? Mi papá siempre me dice lo mismo Pero si son lindos tus rulos Odio el rosa Odio mis rulos y odio que me quieran comprar patines en vez de una patineta Para mi cumple lo único que quería era la patineta Mejor patines Son más de nena Dijo mamá En la patineta Es más difícil mantener el equilibrio Y además Si te compras patines Vas a poder usarlos en el club Con tus primas Odio que siempre haya algo mejor Odio que siempre haya algo mejor de lo que yo quiero Odio que siempre haya algo mejor de lo que yo quiero Me regalaron la patineta Me regalaron la patineta Me regalaron la patina Todos los años Todos los años decís lo mismo Todos los años decís lo mismo Dijo Manuel mi hermano Mamá y papá Mamá y papá Mamá y papá se rieron Me caí sentada Me caí de rodillas Me caí de trompa Y me caí muchas veces Hasta que aprendí a mantener el equilibrio Las primeras prácticas Fueron con mi papá En Palermo Cuando tuve más confianza Fuimos a la pista Del parque centenario Ahí me desanimé Había unas rampas altísimas Y chicos muy hábiles Me quedé dura Con mi patineta en la mano Dale, maga Me dijo papá En el centro de la pista Hay un desnivel Probá Hoy no Me cansé ¿Me entendés que me cansé? Odio tener miedo Bueno, vamos Dijo papá enojado Y empezó a caminar rápido Yo caminé atrás Arrastrando la patineta Levantala La vas a romper A ver si aprendés A valorar las cosas Dijo y siguió caminando Me agaché para atarme los cordones Cuando vi a Lucas Y mi corazón Se aceleró Él venía hacia mí Con su patineta en la mano Odio encontrarme con el chico Que me gusta Más que nada En el lugar menos esperado Levanté la patineta Haciéndome la canchera Está buenísima Me dijo Lucas Me la regalaron Para mi cumple ¿Vamos a la pista un rato? Mi papá Ya estaba Una cuadra más adelante Me estoy yendo Dije Y vi a Juana Que se acercaba Con su patineta Me parecía Que a ella También le gustaba Lucas Corrí para alcanzar A papá Y cuando lo alcancé No me salían las palabras Estaba agitada ¿Me puedo quedar? Me encontré con unos amigos Papá me miró Dale pa Anda, anda Voy a comprar una botella de agua Y vuelvo Si querés Sentate en el bar de enfrente Un ratito Yo no me muevo de la pista Odio estar con papá Cuando me encuentro con Lucas Juana No se nos separó Y yo no me separé de ellos No sé Es mi compañera Pero no somos amigas Esta No sé Hace cosas malas Le pide a las chicas Que hagan lo que ella dice Y todas le hacen caso Además Los varones juegan con ella Y las maestras Siempre la eligen Para los papeles principales En los actos Es obvio Que Lucas va a ser su novio Pero a mí Él me gusta tanto Ella propuso Que jugáramos una carrera Los tres tomamos velocidad Pero me quedé muy atrás En ese momento Vi que Juana Sacaba de su bolsito Una cartera Y se lo daba a Lucas Odio a Juana Ellos Ya estaban afuera de la pista Cuando llegué Me sentía Me sentía una tonta Lucas Leía La tarjeta Que le había entregado Juana Gracias Le dijo Me tengo que ir Dije Esperó un minuto Pidió Juana Y buscó algo En su riñonera Me entregó una tarjeta Igual Que le había dado A Lucas Es la invitación Para mi cumple Lo hago el viernes En el bowling ¿Vas a ir? Odio ser una tonta De verdad De pronto Apareció Gonzalo Un chico de sexto Casi todas Las chicas de mi grado Gustan de él Juana Corrió a saludarlo Y no volvió Lucas Me enseñó Algunas técnicas Para andar en patineta Apoyar bien Los dos pies Uno al frente Y otro atrás Avanzar Acompañándome Con el pie trasero Para el impulso Y manovrar Hacia los costados Elevando La parte delantera De la patineta Para indicarle La dirección Aprendí rápido No podía tener miedo Si estaba con él El momento En el que mejor La estábamos pasando Vi que papá Se acercaba Con una botella De agua En la mano Y me hacía señas Para que nos fuéramos Odio Tener Que irme En el mejor Momento ¿Arreglamos Para venir Mañana otra vez? Me preguntó Lucas Dale ¿A la misma hora? Sí Y voy a traer Unas rueditas mejores Para que puedas Ir más rápido Las tuyas Las tuyas no son Tan profesionales Ah, claro Caminé al lado De papá Arrastrando La patineta Y soñando Y soñando despierta Con el próximo Encuentro Levantala La vas a romper Volvió a decirme Papá La levanté Y la abracé Amo a mi familia Amo la patineta Amo a Lucas 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 Amo a Lucas